Y voy a ir Están pegando aquí al La pelea, tío, ¿por qué? Estamos reventando, ¿eh? Ultimate Thor, ¿maybe? El luster está demasiado roto Los solos Ahora mismo son muy fuertes, tío Contra los jungles, ¿sabes? La verdad, tío Y voy a tirar uno con un gilipollas Cuidado con un gunker Le iba algo raro, ¿eh? No va con blues Se sigue haciendo quads Bueno, necesita un culo violento, tío Ha llevado el puto golpe que lo mataba, tío El puto 3 Joder, sí, Gilwukong, verás tú La diversión asegurada Es que me han cortado el puto gas, tío A ver si se mueren ellos o qué Me ha cortado el puto gas Justo cuando venía el Thor por detrás Que sabía que venía el Thor Pero no me importaba Lo que pasa es que mi Hércules se ha ido de paseo También te digo ¿Dónde se ha ido el puto Hércules a pilearme, tío? O sea, no he entendido nada Además, sabíamos que veníamos Y sabíamos que veníamos Y el Susano lo sabía Y no ha venido igualmente Que es como Va a venir el gunk Y dices Haces el countergunk Y ganamos Literalmente Así me han cortado el gas Y ha sido una putada Pero no entiendo ¿Por qué no hacer un countergunk ahí? No tiene ningún sentido Ha sido un gunk No un countergunk Pero bueno Al menos ha sido un gunk Así este tío tiene bombas Cosa que me parece mal Ya lo digo O sea Tener bombas Me parece trollear En este meta Con lo OP que está el O sea Puto virgen Tío Irse un poquito Para atrás En cooldown En mi blue ¿Te lo ha robado? Sí Lo he robado Lo importante Vukong se ha llevado Cero experiencia Eso es buenísimo Eso es lo mejor De todo Cero experiencia Para el otro No There is no escape I walk in darkness ¡Suscríbete al canal! ¡Lo dudo, panceta! ¡Lo dudo mucho! ¿Pasa? ¿Tienes dudas? Si puedes tirar el... El hacha iba a quedarte y luego tirar el 2 No, yo juro que no Me piro Vas a ir con el Chak Con el A-Chak ¿Eh? ¿También? Vas a ir el buen Chak Buen gankeo Yo no lo estoy haciendo mal Salvo el primer gan Que debería haber sido un puntergang Muy bueno, ¿sabes? Ni me ha hecho caso, menos mal Lo malo es que no se ha pillado el blue ahora, creo O sí Nada Ok, nice ¿Por qué está piqueando ese tío ahí todo loco? Acabo muerto, pero... ¿Qué haces loco? Yo que sé, hombre Worth es Porque le ha quitado el speed, creo Y el pavo tiene toda la jungla para hacer, anyways Así que... No, no, está muy bien Está muy bien de renta, pero... Como loquísimo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido bastante quité Un derrate, da el día de Chak ¿No? Ulti de Thor, ulti de Atlas Buenas Nice El Torma ha tirado una ulti para irme ahí Al campamentillo ese, ¿sabes? Increíble Esto me da stacks No me he fijado ¿Alguien se ha fijado si tenía 40 stacks o 41? ¿Por qué si te da stacks? El... Ah, esa cosa creo Bastión este ¿Si da? Ah, vale Me dio irrelevante, pero bueno Totalmente relevante Menos da una piedra Enemies in the left jungle Enemies have returned a base Enemies in the left jungle Las tuñas Enemies Enemies Oh ¿Qué? Me hago de voy el Q1 Voy a Regrowth, Gengis Firitacha o algo así, o que? Gonzaga fuerte, gente Y el campeo de ese basto que están metiéndole a este tío, que tal Bueno, va con un puto sigil Si te quieres hacer Climber y a Reward Si solo quieres Regrowth, tírale Gengis Como me hago O sea, no me hago Regrowth Bueno Muerto porque aparece la puta Zila, tío Estaba haciéndole pila a mi compi, tío Un poquillo al menos De la puta Zila también, tío Porque es una puta fiesta la puta dúo, tío Ojo, no entiendo nada Regrowth, Gengis La puta fiesta de la dúo, tío Me roban el puto bufo también Que madre, Regrowth, Gengis Oni o algo así ¿Sabes? A ver, Firit Don't bringer no, don't bringer no Don't bringer no me apetejad Se ha ido junta, tío No sé tampoco por qué le entra ahí, tío O sea, si ha tirado ulti Se ha ido junta y ya está, tío Ulti down Nice Llega uno, dos Yo que no estoy ahí, eh Nice Clean gameplay Ahora viene el puto, sí On my way There is no escape Bueno, tomar por culo Bueno, tomar por culo Bueno, Gengis del Susano, la verdad Está jugando bien Está jugando bien Y el tío este no le gusta comprar Wars Al Winnie este, eh Luego dice ¿Por qué coño está siendo mal En nuestra partida, ¿sabes? Nuestro equipo Pues porque es malísimo el cabrón Literalmente no ha comprado un War, tío Mira que es fácil Que no te ganken ahora mismo La puta dúo, ¿sabes? Compras un puto War Y lo pones, tío Por culo Ya no hay ganas, ¿sabes? El tío no lo pone Y se comen 200 ganks seguidos, tío Es que me rotan 18 personas ¿Sale? Se está yendo la perola Aquí alerjido ¿Por qué se le va la perola? Vienen 18 personas y muero Mala gol Ok En medio está Está liando un poco en medio Voy a morir el Thor Huge No lo sé No lo sé Q1 Ulti del Kronos, ¿eh? Ya no la tiene Así que si viene Le reventamos la cabeza Voy Tengo Blink Aunque por detrás Ahí A la izquierda Todavía el pago ¿Me pilláis? No tiene un ulti Así que Sale worth it Que se la gastara Ha tirado Blink también Con Blink, tío Está aquí el Atlas, ¿eh? Vale Ulti de Thor No estoy cerca Así que Acá hay los localcans Sí Puedo estar por aquí Pues acabas, ¿eh? Estoy cerca Son teniadas en la fila Se está calentando un poquillo Voy a hacer piro, ¿eh? Creo que tenemos un boca visión Ya Por si un ulti Nah Ok El Atlas Voy a pillar el Dominance Ya va a tener un poco de pen Puedo comprar el último crítico Y ya está Un Kronos aquí Lo he visto Tiene polinómico Ya el Kronos Y ya ha pegado Este a guanas No entiendo No entiendo por qué hay un Kronos ahí Voy a medio, ¿eh? No entiendo por qué hay un Kronos Yo no Voy a seguir farmeando aquí, tranquilo Está aquí Kronos Ahora ha roto, ¿eh? Yendo para allá Kronos no tenía ulti, ¿no? ¿De dónde va? Ha ganado mucho Al round del red, creo ¿Están buscándolos? ¿Están buscándolos? ¿Lo han cargado? ¿Lo han cargado? ¿Lo han cargado? Ya está Le hago un poquito de poke No sé si tiene ulti, ¿eh? Ay, carajo Ahora ya no Para conseguir Es una ultimo mala por su parte, ¿eh? Dame esta mierda, tío Yo intento, pero más duro que una piedra Tío, vete ya, Rodolfo Madre mía, tío Voy a defender la izquierda Si necesitas TP ahí Voy a tirarlo y ya que mata Mis Kronos Ahora ya va, ¿se va algo? Sale la gol Muchas gracias, mano Vamos a agarrar a un drago Anyways Sí, está bien No sé que se han gastado en medio, la verdad En las mini teamfights Pero bueno Casi nada, seguramente, ¿no? Ni idea No me gusta donde la tiene colocaste, tío ¿Ves? Que la tenía como el orto colocada No estamos para pelear eso Claro Yo no, al menos Puedes rotar el Kronos, ¿eh? Aquí Ahí Estamos bien, estamos bien Ok, yo no estoy cerca Y voy a ir Están pegando aquí al... Me voy a cagar en el Gonzalo este, tío Ha caído el Thor ¿Lo estuneo directo? Vale El Gonzalo, tío Ahí me he tirado un Kronos en la boca, ¿eh? Pero en la boca Me quedo loco, tío Tiene que ser, tío No, sí Mala Cuidado, Archie En el VT15 y yo No sé ¿Qué tienes? Bueno Todo, pero ya lo he gastado Estoy muerto Me ha daño la putacira Que me ha llegado por alguna razón A pesar de que he tirado todo A ver, pillo esto No tengo un Executor sin querer En VT15, tío Air VT15 igualmente Porque esta gente tiene más tanqueo Que su puta madre, tío Equivocadme con Praxecutener, tío Tener cuidado, no murió Con ese uno de Zira que blinqueó No, o sea, es mi problema Que yo blinqueé para antes, ¿sabes? Y se lo como al otro Bueno, es verdad Sí que es mi problema A ver, se lo hubiera comido igualmente, ¿no? Estaba hacia el lado, ¿o no? No sé Creo que estaba como detrás y ya Ah, pero si estaba cerca Se lo como igual con el área Así es la vida a veces, Gorshi Sí, sí Bueno, qué La verdad es que sí A veces te blinquean y te mueres Y otras veces no sé por qué cojones Jugamos estas partes tan random, tío Con estos a serie Y estas peleas súper forzas Innecesarias Cabrón, pero ha estado bien Hemos matado ahí a todo el mundo Y además hemos pillado tier 2 Como quiere, ¿no? Tienes que farmear hasta la hacha ya, tío Ya Estaba peleando mucho, tío Hay un tonto en izquierda Tendrás que tepear a lo mejor Porque si es un puto Cronos Voy a ir y Tepea, tepea Joder Tienes que ir Coño, me ha metido Fulino mi conazo también, tío, me ha reventado la puta Cabeza, tío. Bitch ulti de Kronos Me das a todo yo, eh Un 2-1 me quita a 1.200 Hostia, el regrouster, para Ya te dije Que con Shaq tenías que ir regrou 100% Te lo dije o no te lo dije ¡Ay! Tienes poca resistencia mágica, ¿no? Joder, me estoy haciendo un O.N.I. ahora Porche, tío Ya, ya, no, no, lo digo porque te ha partido la cara, ¿sabes? Y bueno, aunque ya tienes un ítem ¿Por qué te quita tanto? Ya, no sé Se ha metido para el puto verde, tío Que tienen susano Ulti de Dor Que hace el gol, maybe ¿Y este? Ulti de Kronos otra vez Estoy haciendo gol ¡Diablo! ¡2.100! Joder, picho ¿De qué? Ah, el hacha de último Sí El Kronos, el Kronos ahí No me mataba ni de coña, cabrón Opino, ¿eh? ¿El qué? ¿El Warship, no? A ver si tú me le pasa ya Sí, sí Por los mil de paz Vamos a ir encima, la verdad Mira el Firewall De las 15-6 Para hacer algo más de daño, tío No sé, no baja la gente No baja la gente, chavales ¡Sontotanques! La tengo bastante, pen, tío En realidad con esta build Y ataque speed, te flipas La de último no sé si hacérmelo ¡Yuuuch! Mira esto ¡Joder! Estoy aquí, ¿eh? Vamos a matar a ese ¡Ultitor, eh! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué coña que estaba escuchando yo? No sé ¿Pero va a baquear? ¡Ay, no! ¡Ah, el 3, era! ¡Joder! Vamos al Firepower Eso se lo pueden hacer O sea, pueden ir a molestar, ¿eh? Ya Es un ulti en 10, though Ahí viene el Toro Ah, ahí llega Va a hacer el Piro Con la izquierda Ok Joder, tenemos 3 bombas, cabrón Vamos a petarle toda la base De una hostia, ¿eh? El Fenix cae directo Si realmente alguien pone Y podemos meter las bombas Cuidado, medio Warchi No tiene bits Está puxar, tranquilito Ya está Ya te voy mirando por aquí Quiero pillar un poco más de pasta Para pillar los rebotes, tío Egonistas, los rebotes son muy buenos Es la única manera, creo yo Que tengo De hacerle poke A los ¿Sabes? A los otros Con los rebotitos, tío También me apetece Pillarme en crítico Pero creo que pillaré rebotes Para que el 1-3 Sea más potente Seguro que el 2-3 Han petado una bomba O no ha llegado a entrar No sé Si uno ha reventado creo Puta tío Ulti de Thor dice Si Es que este pavón El Winnie este cabrón Normal que hayamos perdido Warchi Si es que va con Que va con Blink tío A ver Cronos Blink no es tan raro No ya Pero que está troleando Me refiero A ver lo que está troleando Porque malísimo No porque vaya Cronos Blink tío Que si por eso Pero que si eres malo No trolees encima Es main jungla creo Se le están tocando otros roles Clean gameplay Su juego de jungla Sabrá jugar medio decente Porque Cuando es tu main role Al final sabes Jugar decente Pero vamos Este tío juega muy mal Juega muy mal Y los ADCs te digo tío No sé No hacemos nada Te lo juro que los ADCs No hacemos nada Ha llegado un punto Que matas a todo el mundo ¿Vale? Pero es que Da asco ser ADC Te lo juro tío Da asco Da puto asco Ver que todo el mundo Está reventando Y que tú literalmente Quitas 10 de vida a la gente Y dices Pero que si esta mierda tío Luego he conseguido El quinto ítem Y ya pues bueno Algo de daño Pero es como Antes de eso No quiero pelear Siquiera No quiero pegar a nadie No se me da asco No se me da asco Gracias por ver el video